...que hay una luz al final del túnel. Sí, porque es la mayor demanda. A ver si nos ilumina la presencia del Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, que está con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muy gentil. Bueno, empecemos con este tema, que es un tema prioritario para todos en el Perú. Usted, en realidad, es un sobreviviente de lo que va del gobierno de Antumala, porque empezó como viceministro, pasó a Ministro de Justicia y ahora está presidiendo el Consejo de Ministros. Y ahora usted tiene el encargo del Presidente, quien inicialmente se comprometió a encabezar esta lucha, de hacerlo usted mismo, una especie de zar de la seguridad. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Qué proyectos hay? O sea, ¿qué nos garantiza que esto sí pueda funcionar? Bueno, el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad nacional son prioridades del gobierno. Bueno, eso está fuera de toda duda. Lo lanzó el Presidente desde su mensaje a la Nación del 2011, lo ha reiterado el 28 de julio de este año, y por supuesto las indicaciones que tenemos es para efectivamente dar golpes duros en esta materia. Tenemos en este momento una estrategia que va en el fortalecimiento, digamos, de la logística policial, la logística de la defensa, planes operativos que se vienen desarrollando por parte de quienes están dirigiendo, ¿no es cierto?, el ámbito de defensa nacional como el ámbito de seguridad ciudadana, que en el ámbito policial está muy enfocado en los temas de investigación criminal. Tenemos laboratorios de criminalística, por ejemplo, que están muy debilitados, muy centralizados en Lima. Estamos, por ejemplo, con un problema adicional que viene un poco con el Código Procesal Penal, que es que el Ministerio Público ha venido desarrollando con mayor eficacia que la policía la creación de laboratorios de criminalística. Entonces pasa que los especialistas de la policía han venido renunciando y se pasan a los laboratorios del Ministerio Público porque les pagan mejor y tienen mejores condiciones. Pero hay como dos problemas que saltan, aparte de varios, de logística, etc. Hay pocos policías en el Perú para la población que hay, muy pocos, y lo otro es poco penales. Lo primero que te dicen, por lo menos en Estados Unidos, parte de esa estrategia que hicieron en Nueva York con Julián era construir más penales, acá hay muy pocos penales. Bueno, sobre eso yo quiero resaltar la... Muy poco policía. En este momento, bueno, la meta es llegar al 2016 con 30 mil policías más. Además, quiero informarles que la mayor convocatoria para escuelas policiales se ha hecho durante este gobierno. Tenemos 8.300 policías ya estudiando en escuelas de la policía en todo el país. ¿Cuál es el gancho? Porque en realidad hay un gran desprestigio dentro de la policía. Bueno... ¿Y de qué manera uno, digamos, joven, quiere entrar a la policía con... Bueno, los suelos tampoco son atractivos, ¿no? No todo es malo. Yo creo que la policía tiene una presencia nacional, despliega, digamos... Bueno, no todo es malo, pero hay que ser realistas. La percepción que existe es que tenemos una policía con muchos problemas. Seguro. Institucionalmente... Hay un tema de estatus y usted me paga. Seguramente, pero estamos en este momento planteando una reforma sustancial, justamente las capas inferiores, tanto de la policía como de la Fuerza Armada, para poder elevar el nivel de remuneraciones en este aspecto. Creo que va a ser muy positivo para dar los alicientes que el personal requiere para poder trabajar. Es un trabajo sacrificado, sobre todo en zonas de emergencia, en zonas de frontera. Digamos, la persona que tiene la mayor presencia en el país, o la institución que tiene más presencia es la policía. En los pueblitos, en donde no llega el Estado. El Estado que no llega. Es la interacción directa, ¿no? Pero, por ejemplo, una crítica que he estado leyendo, que se hace, es que toda esta cuestión logística y de compras, y a mí ni atrás, que, por ejemplo, el tema de defensa rey es el que negoció esto de los helicópteros, incluso hizo una gestión con Piñera, me parece. Y lo otro es que... Pero siempre se quedaba todas las cuestiones. Valdez fue el que inició las compras. No, pero dice que ellos iniciaron todo este proceso de compras. Bueno, lo que puedo decirle, no, yo discrepo con esa posición. Justamente la crítica que se viene haciendo es que no ha sido posible reequipar a la Fuerza Armada durante muchos años. Yo quiero informarles, el día de hoy se ha emitido una norma que va a permitir justamente las contrataciones. Ayer se ha... el viernes o el sábado se aprobó, se publicó una norma que va a permitir equipar el hospital de Pichari, que es un sitio estratégico para poder en este momento dar seguridad y medicina. Pero no es cierto que Rey encargó esos helicópteros. Mire, yo he escuchado ahora que hablan ustedes de muchas palabras, yo también me quiero quedar con las palabras ahí. Yo creo que la eficacia se tiene que ver con cosas concretas. Ahora, yo sigo preguntándome por qué, digamos, el presidente durante todo el año, cuando él mismo fue una de las primeras promesas que hizo, digamos, no se ha sentido, no se ha percibido que ha pasado absolutamente nada en este año, y que finalmente le encarga a su primer ministro porque algo pues no está funcionando bien. Hay incluso un fondo de 168 millones que su antecesor, digamos, anunció también. O sea, ¿todas esas cosas qué? ¿Ustedes están continuándolas o están cambiándolas? ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos fortaleciendo y repotenciando todas las acciones que tienen que ver con este tema. Es un tema prioritario. El Fondo de Seguridad Ciudadana, que efectivamente se creó, está siendo en este momento ya, digamos, fuertemente asignado en lo que es la ejecución. El INPE, por ejemplo, ha comprado una serie de... ¿Cuánto se ha ejecutado de esos 168 millones? No tengo el dato exactamente, eso lo tienes en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas. Ok, pero ¿en porcentajes, digamos? No tengo el dato en este momento. Sí te puedo decir que sí se está avanzando en esa materia, como se está avanzando en una serie de compras que se van a hacer. El Hospital de Pichari, las compras para la instalación de las bases militares en todas las zonas, son 10 bases que se van a instalar. En este caso estamos planteando también la posibilidad de compras de equipamiento, helicópteros, toda la cuestión logística. En el primer trimestre o cuatrimestre del próximo año, las condiciones logísticas de la Fuerza Armada y Policía Nacional van a ser sustancialmente distintas. Ahora, ¿qué pasó en el Congreso esta semana que se llevan estos proyectos, y de 14 solo salen 4? Teniendo la oficina como mayoría... Yo saludo esa iniciativa, me parece que es muy interesante que podamos enfocar el trabajo parlamentario a partir de temas. Yo le llamé la maratón de la seguridad ciudadana. Me pareció una idea estupenda de Víctor Isla, el presidente del Congreso, de poder dar énfasis a un tema de crucial importancia. Pero llegaron pocos a la mente. Bueno, es que el Parlamento es así. Yo quiero recordarles acá que la oposición nos negó la posibilidad de una delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana, y quiero decir que básicamente la oposición, porque nosotros queríamos construir un consenso. ¿Qué va a pasar con la CONACEC? Mire, yo creo que... No ha funcionado en realidad, ¿no? Es un órgano importante de determinación de políticas, pero no es un órgano operativo. ¿Por eso? ¿Qué va a pasar? No va a quedar las operaciones a quienes tienen que estar a cargo de las operaciones. ¿Es un tema de procesos? ¿Quiénes deberían ser? No, yo no creo que es un tema de procesos, es un tema de quienes son los responsables en el tema de seguridad ciudadana. Y lo que pasa es que acá tenemos una cuestión dual, digamos, o que en el imaginario popular o en el imaginario de todo el mundo está, que es la policía, que es la responsable directa, y el alcalde, que es el que tiene que fijar, digamos, las orientaciones juntas con la policía. Pero estas instituciones lastimosamente no conversan. Y lo que tenemos que hacer también es dejarnos de construir comisiones, construir consejos que en realidad no van al ámbito operativo. No se arregla la seguridad ciudadana de la persona que vive en San Martín de Porres con el Consejo Nacional. Pero eso es una pregunta directa, una respuesta directa. ¿Eliminaría este CONACEC o no? No, porque es un órgano que tiene que servir para su propósito, que es definir políticas. ¿Qué se va a hacer? Pero ¿qué ocurre? Todo lo estamos dejando en los planes. Y estamos descuidando la parte efectivamente operativa de hechos concretos que tiene que hacer la policía. Aquí lo que falta es equipamiento y se está trabajando en eso. Aquí lo que falta es que puedan darse orientaciones de cómo perseguir el delito. Por ejemplo, lo que afecta muchísimo a la población son los robos. En Arequipa, que hemos estado hace unos días, el 68% de los delitos que se cometen en Arequipa son delitos contra el patrimonio. Arrancho de carteras, de celulares, que afecta a la población. No es un tema de crimen organizado, no es un tema de secuestro. Pero es lo que te genera la seguridad. Un delito menudo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno es la percepción ciudadana de inseguridad, que es muy alta en el Perú. Y otro tema es la victimización, que lo han dicho ustedes en su reportaje. Que es ya, concretamente, si tú fuiste materia de una víctima de un delito. Alguna vez. Y ahí hay una brecha que también hay que tener en cuenta. No todas las personas... Pero claro, todos se sienten inseguros por una situación como esta. Ahora, en Arequipa hay uno de los distritos que tomó la iniciativa, no me acuerdo de cuál, de darle armas no letales al serenazo. ¿Eso se podría replicar? Es una medida interesante. Y Anahuara creo que fue, no sé cuáles de los distritos. Mire, donde está funcionando bien el tema de perseguir el delito está cuando se junta el serenazgo con la policía, que es donde hay recursos. Hemos estado en Trujillo también, hace poco, instalando a 100 miembros de la INOES que están ya prestando... ¿Ese serenazgo podría tener armas no letales? Estos tasers de electricidad, gas, pimienta... Yo no encuentro ningún problema. Vamos a revisar las normas, pero lo que se está planteando más que eso es que puedan tener armas de reglamento. En el caso concreto, por ejemplo, de que puedan prestar servicios ex-miembros de la Fuerza Armada y policía, van justamente en esa línea. ¿Y el serenazgo, usted estaría de acuerdo con que tenga armas de reglamento? Yo absolutamente sí. Yo absolutamente sí. Perfecto. Porque aquí hay que ver, por supuesto, quién tiene las armas. Sí, no, lógicamente. ¿Eso no generaría una feudalización? Muchos dicen que hay alcaldes muy ambiciosos, que teniendo ya un brazo armado... No, esto evidentemente está bajo un control policial. Esto no se ejerce bajo una plena libertad, porque estamos hablando de la seguridad ciudadana, que es una política nacional. Eso no está a cargo de los policías, y yo sí me niego a municipalizar la policía. Una pregunta rápida también. ¿En cuanto a delegación de facultades, dentro de un mes ya debe terminar el plazo? ¿En cuanto a defensa? ¿Qué cosas han avanzado? ¿Por dónde va la cosa? Muchísimo. Así como el Congreso debate, a nivel técnico, en el Poder Ejecutivo, tenemos también amplios debates sobre los temas vinculados a las normas. Creo que va a ser un paquete muy interesante para el país, el que vamos a poder ofrecer a la ciudadanía en el ámbito de seguridad pública. Creo que va a ser importante el viraje que vamos a dar, la modernidad, que vamos a ofrecer en el ámbito policial, en el ámbito de la Fuerza Armada. Y ojalá que esto pueda prontamente rendir frutos. Porque yo quiero ser muy claro, las reformas no bastan solamente hacerlas en el papel, sino que tienen que producir resultados. Y esa es la política que estamos planteando en el gobierno. ¿Cómo van las coordinaciones a nivel del Ejecutivo? Porque una crítica que se hace a este gobierno es que en los dos primeros, sus dos antecesores, tuvieron el problema que Ollantumala presidencializó Conga. Lo volvió un tema presidencial. Y luego el indulto, también lo presidencializó él. Entonces, el primer ministro como que queda en off-site. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Y cómo se evita esto? El presidente es el funcionario número uno del país, es la persona que representa a la nación, y es el hombre más poderoso del país. Pero lo complica usted cuando presidencializa temas. El presidente del Consejo de Ministros es un colaborador del gobierno, es una persona que articula las políticas que define el presidente de la República, y que mantenemos, por supuesto, en el aspecto político y técnico del trabajo. Una palabra interesante, más poderosa del país, efectivamente, la segunda más poderosa es Nadine Heredia. ¿Usted se reúne con Nadine Heredia? ¿Se habla mucho de que usted tiene una relación, digamos, de trabajo permanentemente con Nadine Heredia? Mire, Nadine, como yo lo he señalado... Que es el primer ministro de Nadine, es lo que dicen, va a ser más... Yo soy, digamos, Nadine Heredia es una persona que trabaja mucho por el país, es una persona muy inteligente, es una persona muy preocupada por los temas, hablamos permanentemente, sí, hablamos permanentemente, creo que... Se podría decir, alguien dice que hasta despachan, ¿eso es cierto? No, yo creo que, mire, no pongamos, no encasillemos los temas de esa forma. Nosotros somos un equipo de gobierno, y quiero enfatizar el tema de equipo... Y en ese equipo está Nadine. ...porque tenemos un conjunto de ministros de primer nivel, ministros que hacen muy bien su trabajo, que conocen su trabajo. ¿El ministro de Educación es de primer nivel? Yo le puedo decir que sí, Algo, y le puedo decir que además estamos muy conectados con los problemas, estamos tratando de hacer reformas. Pero nadie lo duda, por eso le preguntaba, ¿dentro de ese equipo de trabajo está la señora Nadine Heredia? La señora Nadine está en el tema que le toca a Seraya, que es el tema social, que es el tema vinculado al asunto de los niños, las mujeres. No me interrumpa, pero el otro día el presidente dijo que ella iba a supervisar obras, temas municipales y la oposición se ha quejado... Usted es el segundo periodista que le ha escuchado decir eso, yo no lo he escuchado al presidente. Sí, sí, no, sí lo dijo, entonces ella no es funcionario. ¿Dónde está el límite entre el funcionario y la colaboradora? ¿O cree usted que eso debería ponerse en papel de una vez por todas? No, yo creo que son estilos, y creo que ella está haciendo un papel fundamental ayudando al presidente en los temas que él encarga, y me parece que no hay que ser mezquino con el... Sin responsabilidad política, porque no está escrito... Los responsables políticos somos los ministros. Justamente, ¿cómo define usted...? Ustedes son efectivamente responsables, debería haber delimitación de responsabilidad también, pero ¿cómo define usted el gobierno, el concepto del gobierno? Hay mucha gente que dice que a este gobierno le falta firmeza, hay quienes podrían decir que el primer ministro es un primer ministro de baja intensidad, que no aparece mucho, que es de perfil bajo, no aparece entre los poderosos, en otras ocasiones, digamos, otros primeros ministros han aparecido así. ¿Cómo se ve usted frente al gobierno? A mí me gustaría que hablen sobre los temas de eficacia en el gobierno, de mejoras en la población, de reformas. Mi trabajo está fundamentalmente enfocado en eso. Porque lo que comentan algunas personas... A ver, este gobierno empezó con un gabinete bien de izquierda, después como que se fue a la derecha con Valdés, y ahora se ha ido al... ¿A dónde? Sí, al centro izquierda... Yo no lo llamaría usted que había, ah, pero por ahí. O sea, ¿cuál es la orientación del gobierno? ¿A dónde va? Porque mire los bandazos, ¿no? Los tres primeros son muy distintos. Sí, pero yo... ¿En el año? Pero bajo la conducción del presidente. O sea, yo creo que ahí las suspicacias y cómo uno evalúa los temas, ¿no? Pero yo creo que...